Hola, mira, ahora estoy trabajando en un grupo y soy titiretera. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Estoy acá en Hamburgo, estoy en un nido y estoy con muchos niños. Nunca en mi vida pensé hacer este trabajo, pero bueno, todo vale, está lindo. Cuéntame algo de tu traje. Ah, este es un traje de los pescadores, ¿no? De los pescadores. Y acá él también está con su pañuelo típico, con su ropa típica. Puede ser en azul, puede ser en celeste, puede ser en negro, obviamente con blanco todo. Y esta es una gorrita también típica, esta más o menos. Yo me la robé de él. Sí, eres una ladrona. Hola, ¿y ustedes qué también? Yo feliz. Ah, estamos en un nido, mire, yo puedo dar la vuelta así. Así, 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 pueden ver. Sí, este es un nido muy bonito. Y cómo él se despide? ¡Ahoviense! ¡Woohoo!